¿Qué tal gente? Mi nombre es Gash, el día de hoy les traigo el capítulo número 110 de los 4 camiones del apocalipsis. Como siempre los créditos de la miniatura y la traducción están acá abajo en la descripción, así mismo mi Instagram donde puedes ir, seguirme para conversar conmigo. Antes de comenzar quisiera aclarar de que hay un montón de gente que ve estos videos pero que no se suscribe, así que por favor amigo, si no te has suscrito, hazlo que de verdad me ayudas un mundo. También pedí perdón porque me he enamorado un poco más en subir el capítulo, esto se debe que estoy bastante enfermo, pero estoy haciéndole esfuerzo de verdad por, ya saben, subir el capítulo, así que si rompen la barrera de 1500 likes que fijamos para cada video de verdad me ayudarían muchísimo y me harían sentir muy bien. Pero en fin, sin más spam, comenzamos con el capitulazo. El capítulo se llama En búsqueda de la fuerza. ¡Ajá! ¡Levántalo! Dice Donnie, quien al parecer no ha avanzado nada. Es imposible. ¿Cómo diablo se supone que voy a alcanzar algo que está a más de 80 metros de distancia? Y además, ¿quiere que levante la torre entera? Es una locura, piensa para sí mismo. Al menos, pídeme levantar una piedra a unos 10 metros de distancia o algo así. Esto está volviéndome loco. Ah, bueno, supongo que comenzaré con unos 8 metros y luego iré aumentando, piensa Donnie, quien no puede seguir. En otro lado vemos a Percival activando su magia y ataca a Lancelot, quien lo esquiva. Lancelot piensa, desde que Perci llegó al mundo demoníaco, su poder mágico ha aumentado. Supongo que eso significa que los demonios están posicionando sus esperanzas en él. Sin embargo, le da una patada para mandarlo a volar. Y dice, no digo que no aproveches tu magia, pero en este momento, debes mejorar tu habilidad con la espalda. Sinceramente, tu magia es demasiado inestable, ¿me entiendes? Está bien, pero ¿McDuff era realmente así de fuerte? ¿Acaso no te mató una vez? ¿Literalmente? Estoy recreando con exactitud al McDuff que hay en tus recuerdos. Percival vuelve a lanzarse y los mini Percivals comentan. Viejo, ¿qué tipo? ¿De verdad se cree el mejor, eh? Bueno, sí, es cierto que es fuerte, pero yo digo que lo ataquemos por sorpresa y lo hagamos explotar. A lo que Lancelot le responde, olvídense de todas esas estupideces. Los derrotaré a todos de un solo golpe. Percival se pregunta, ¿eh? ¿Estoy pensando estupideces? ¿A qué te refieres con todos? No te preocupes por eso. A lo que Lancelot piensa para sí mismo. Aunque es un gran misterio, normalmente los dobles o criaturas creadas a partir de la magia actúan de acuerdo a la voluntad de quienes le dan vida con su magia. Pero claramente estos mini Percivals tienen voluntad propia. Oigan, ¿por qué están revoloteando por ahí? Dice Percival. Pero lo que es un misterio es que Percy haya muerto varias veces hasta ahora. Y regrese como si nada, piensa Lancelot. En otro lugar vemos a Nacians corriendo mientras que alguien le adelanta. ¡Vamos, vamos! ¡Deja de mirar al cielo! ¿Te importa si corro contigo? Le comenta Anne. A lo que Nacians le dice, para nada, pero ¿qué pasó con tu entrenamiento? Me dijo que me fuera a descansar. Vaya, te fue bien. Pero quedarme quieta sin hacer nada no va conmigo, ¿me entiendes? ¡Ja! Estoy seguro de que no, le comenta Nacians. Oh, de hecho, hay algo que te quería preguntar. ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que hizo despertar tu magia, Angahad? ¿Sucedió cuando mi madre murió frente a mí? O quizás unos cuantos minutos antes, para ser exacta. Oh, ya veo. Discúlpame por preguntar. Ah, está bien. ¿Puedo preguntarte algo también? Claro, lo que sea, comenta Nacians. ¿Pasa algo entre tú y Percival? No, no realmente. Vemos de que estés azotado contra el piso. Nacians, ¿estás bien? Ah, de verdad, mi cuerpo se sintió muy pesado. ¿Será un efecto secundario de correr tanto? A lo que Anne le comenta. Lo siento, en realidad, es probable que pueda ser mi culpa. ¿Qué? Después de lo que sucedió con Jade, mi magia cambió de cierta medida. Oh, ¿en serio? Sí, así que perdóname. Ya no puedo controlar mi magia. Bueno, sí pasó algo entre nosotros. ¿Eh? Se siente como si me hubiera peleado con él. Bueno, supongo que soy el único que se siente de esa manera. ¿Nacians? Ah, creo que mi cuerpo regresó a la normalidad. Ah, sí, es genial. Ahí está la lluvia de fuego que nos habló Guelda. Sí, es linda, pero no podemos acercarnos a ella. Percival dijo que el caballero del caos había robado el fragmento. Ajá, pero en realidad, encontró al caballero al borde de la muerte. Percival terminó salvando su vida, a pesar de mis quejas, solo para que le agradeciera robándole el fragmento. No puedo creer lo ingenuo que es ese idiota, comenta Anne. Entonces, ¿por eso estás enojado? ¿Porque ayudó a nuestros enemigos? Bueno, estoy asustado. Asustado de que su excesiva amabilidad pueda terminar llevándolo a la perdición algún día. Bueno, es demasiado ingenuo para su propio bien. Pero, ¿acaso no estamos todos con él? ¿Debido a que sabemos exactamente que es así? Es decir, ¿te gusta Percival o no Nacians? A lo que Nacians dice, sí, sí me gusta. Probablemente, es decir, realmente no lo sé. Y también, estoy seguro que probablemente te sientas igual. Ah, claro que me gusta. Aunque para mí es solo como un amigo. En ese momento, Anne es ahora quien es azotada contra el piso. ¿Qué? ¿Estás bien? Le comenta Nacians. Espera, ¿qué está pasando? No me digas que me gusta Percival. ¿Cómo, hombre? No, es imposible. ¡Ah, se está volviendo más pesado! Dice Anne, quien cada vez es empujada más contra el piso. Me gustan los hombres refinados. Con buen gusto. ¡Eso es mi ideal! Nunca admitiré esto. Nunca comentan. Mientras, Isolda los está mirando. En otro lado, vemos a Belion, quien está hablando con Tristan y Jon. Estas son las armas que les confiscamos. Sí, eso puedo verlo. Pero, ¿no podrías quedarte esperando con Isolda a Jon? Debo considerar cualquier amenaza a su seguridad, príncipe. Belion se acerca a Tristan y le comenta. Permíteme disculparme por haber sido tan rudo con usted, príncipe. Aún sabemos muy poco el uno del otro. ¿Qué le parece si tenemos una pequeña contienda en el nombre de la amistad? Dice este mientras saca su espada. Tristan rápidamente se hace para atrás. Y mientras estamos en eso, quiero ver cuánta fuerza existe dentro del llamado sucesor de los siete pecados capitales. Los odiados enemigos que derrotaron a nuestros héroes. Los diez mandamientos. Príncipe Tristan, permítame manejar la situación. Retrocede, Jon. Ahora me queda muy claro. Esto no es sobre disculparse o forjar una amistad en lo absoluto. ¿No es así? Le comenta mientras Belion sonríe. Y hasta aquí amigos, llega el capitulazo que termina con la palabra. El presagio de una batalla explosiva. Bien, hay muchísimas cosas que comentar. Primero, Lancelot God se está dando cuenta de lo que ya hemos hablado mucho en la comunidad. Hay un montón de videos en los que hablan sobre lo mismo. Que es esta tan rara habilidad de Percival de revivir que realmente está rotísimo. Ya el mismo Lancelot dice, es que es muy raro de que esto sea así. Aparte, los mini Percivals no es que sean como, ya saben, una parte de Percivals. Sino que estos tienen voluntad propia. Lo cual me sigue llamando mal la atención. Porque puede ser que quizá los mini Percivals sean la magia más rota en la obra. Quizá haga un video largo hablando sobre ese tema. Pero realmente están rotísimos. Por otra parte podemos ver a Anne y Nassians. Ambos dos que están enamorados de Percival. Vemos de que cada vez que uno miente frente a Anne o cuando Anne está presente. Este tiene el cuerpo muy pesado y choca contra el piso. Esto se parece un poco, digamos, al mandamiento de Galant. A cuando no podías mentirle. Esto en su efecto es algo muy, muy nerfeado. Porque solo te caes al piso y no te conviertes en piedra. Pero me llama la atención la referencia. Así que muy, muy bien. Y creo que el último punto a desarrollar es la pelea o entrenamiento. Que va a tener Melion con Tristan. Sí, sí que muchas personas pueden decir que no es un entrenamiento, es una pelea. Pero seamos honestos. Melion es la mano derecha del rey demonio. Así que de cierta manera lo va a probar. Esto le va a servir también a Tristan para aumentar su nivel. Habíamos teorizado que quizá podría hacer Celdis que lo entrenara. Pero que lo entrene Melion no está para nada mal. Es la mano derecha del actual rey demonio. Estoy seguro de que este Melion es muchísimo más fuerte que su versión de la película. Que no fue canon. Ahora me llama la atención como Melion lo llama el sucesor de los Siete Picados Capitales. No los sucesores cuando lo vio con Lancelot. Sino lo nombra a él solo. Puede ser quizá por la situación. Porque quiere medir su poder. Pero realmente me encantó. Así que nada amigos. A la gente que llega al final del video. Siempre les pido que comenten algo más que nada. Para saber que llegan hasta este punto hasta el final. Y que se ven los videos completos. En esta ocasión les pido que comenten. Lancelot sabe todo. Pueden eso en los comentarios. Lancelot sabe todo. Y sabré que habréis llegado hasta acá. Hasta el final. Y que te veas los videos completos como un verdadero fan. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Por todo el cariño. Y nos vemos en la próxima ocasión. Si Dios quiere.